un me ha dado mucho más que decir pero es que no sé ahora si eso cuando me acordé el nombre del bicho si me mata otra vez veré a ver si es un vídeo que ponga exactamente un punto debil y 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